Aunque todo esté en mi contra, una tormenta emocional, familiar, económica, social, lo que sea Que esté en mi contra, yo voy a decidir poner mis ojos no en la amenaza sino en el favor de Dios Eso me va a esconder, es mi ciudad de refugio, nada me puede tocar allá adentro Pero como hacemos eso, como hacemos eso, como cambiamos la mirada de la amenaza al favor de Dios Como cambiamos el temor por la fe, como lo hacemos Sabes cual es el mandamiento que más se repite en la Biblia ¿Alguien sabe? 365 veces repites el mandamiento, no temas Así se titula nuestra serie, no tengas temor, no temas, confía, no tengas miedo 365, una para cada día del año, un no temor para cada día del año ¿Alguien puede decir amen a eso? y cada vez, casi cada vez que dice no temas Está conectado a la confianza, quiero que leamos estos dos versículos rápidamente Isaías 12, 2 dice vean a Dios mi Salvador, puedo estar confiado sin temor alguno Porque el Señor es mi fortaleza y mi canción, Él es mi Salvador Por cierto que interesante que fortaleza y canción está conectado aquí y en Salmos también Porque o estás preocupado de lo que te puede pasar o estás cantando al que te puede proteger ¿Tiene sentido? ahora fíjate Juan 16, 33 dice eso es Jesús Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz En el mundo tendrán aflicción pero confíen yo he vencido al mundo Entonces siempre que nos habla de tener paz o de no tener temor Casi siempre está conectado con este principio de confiar, de confiar Y me encanta lo que Jesús dice yo he vencido al mundo En el mundo tendrán aflicción, ¿Cuál tipo de aflicción Jesús? Pues de todo tipo Pero confíen yo he vencido al mundo ¿Qué partes del mundo venciste? Todo Lo opuesto al temor es confianza Lo explico en la vida del Rey David El Rey David quizá enfrentó más amenazas o todo tipo de amenazas De las que tú y yo podemos imaginarnos Todo tipo En el trabajo de chavo un león vino por sus ovejas Luego un oso Luego va y se enfrenta a la edad de 16, 17 más o menos A un Goliat A un tremendo gigante Luego entra y toca el arpa para el Rey Saúl Y al Rey Saúl se le mete un demonio De celos y lo quiere matar Tu propio jefe te quiere matar Increíble David empieza a huir A esconderse en cuevas En montañas En montañas Por años No un mes No un año Por años vive de prófugo De este endemoniado el Rey Saúl Mientras otros reyes quieren matarlo también Así que huye de Saúl Y huye de otros enemigos también Constantemente se está enfrentando con problemas Un día le roban todo Las esposas, los hijos, el ganado Todo le roban Sus propios hombres lo quieren matar Y David se vuelve a levantar David llega a ser Rey Y aún siendo Rey y adorando a Dios Comete un error Se le muere un tipo porque toca el arca del pacto O sea todo lo que tú crees que te puede salir mal Al David le salió mal Entre su familia y sus hijos había problemas Absalón le quitó el trono Metió la pata con Betsabe Se le murió un bebé Tenía enemigos a derecha e izquierda Constantemente cometía errores Gente le daba la espalda Pero de cada una de esas situaciones Salía adelante ¿Por qué? Porque él sabía lo que Jesús dice En el mundo tendrán aflicción En el mundo no es perfecto Van a tener aflicción Pero yo he vencido ¿Qué significa yo he vencido al mundo? Yo he provisto una salida para cada amenaza Yo he provisto Yo tengo una solución para cada amenaza Tengo una salida para cada situación Que el enemigo trata de aprisionarte Yo he vencido al mundo Aun si la muerte quiere derrotarte Tengo la resurrección Si alguien quiere amargarte Yo te doy perdón Si alguien quiere confundirte Yo soy tu claridad Tu sabiduría y tu paz Si alguien quiere robarte Voy a regresarte el doble De lo que alguien te robó Dios siempre tiene una salida Para todo tipo de amenaza He vencido al mundo Ahora hay tres cosas rápidamente No me queda mucho tiempo Tres cosas en mi vida Que han sido temores básicos Que he aprendido O he sido obligado O enseñado por Dios A tener confianza en esos tres temores ¿Están listos? Número uno Puedes anotarlo así Temor a morir Se vence confiando a Dios mi eternidad Yo de adolescente Tenía un temor a morir No sé cuántos Han experimentado eso O quizá en este momento Lo está experimentando Dice Andrés Yo no tengo temor a morir Le tengo temor a las alturas Sí porque si te caes Te mueres Está conectado Le tengo temor a las arañas Sí porque si te pica Una venosa Te mueres Es como que Muchos vivimos con temor a morir Yo vivía con temor a morir Me acuerdo que le decía a mi mamá Mamá yo quiero estar seguro Seguro, seguro, seguro Seguro Que si muero Voy a estar bien Voy a resucitar Y mi mamá me enseñó Que eso no se logra Por vivir perfectamente Se logra por poner nuestra fe En Cristo Jesús Fíjate bien lo que dice Mateo 10, 28 Dice No teman a los que matan el cuerpo No teman a los sicarios Pero no Pero ellos no pueden matar el alma Más bien teman Asómbrense De aquel que puede destruir el alma Cuerpo y cuerpo en el infierno Acaso no se venden dos pajarillos Por unas cuantas monedas Aún así Ni uno de ellos cae a tierra Sin que el padre de ustedes Lo permita Pues aún los cabellos De ustedes Cabeza y barba Cuenta también Están todos contados Así que no teman Pues ustedes valen más Que muchos pajarillos Cualquiera que me confiese Delante de los hombres Yo también lo confesaré Delante de mi padre Que está en los cielos Que está diciendo Mucha gente tiene temor A que los maten Pero no tienen temor A Dios Que es el que define Tu eternidad Y está diciendo Yo tengo Tus cabellos contados Tu número de días contados Pon tu confianza en mí Y si me confiesas A mí delante de los hombres Yo te confesaré Delante de Dios padre Romanos 10.9 Romanos 10.9 Si confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios lo levantó Entre los muertos Serás salvo Iglesia Quizá la mayoría De ustedes saben esto Pero hoy Dios Me envió a decirle esto Quizá a una persona Que está en uno de los campus O está en algún lugar Del mundo viendo esto Y es esto Hoy puedes estar seguro Seguro, seguro, seguro Seguro De que si algo te sucede Por enfermedad Por violencia Por accidente Tú vas a resucitar A vida eterna Con Cristo Jesús Para siempre No tienes que estar Cuestionando Es que, es que siento Que, siento que ayer No, no Mis pensamientos No fueron mejores Es que la semana pasada Exploté Y no sé si realmente Lo que hice hace dos años Realmente ya Dios Me perdonó La Biblia dice Si confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor Crees en tu corazón Que murió y resucitó Por tus pecados Eres salvo Está resuelto Confía en Él Dios te lo está prometiendo No hay temor para morir Confía a Dios tu eternidad Número dos El otro temor Que yo he tenido que vencer Puedes anotarlo así Temor a la escasez Se vence confiando a Dios Mis cosas Temor a la escasez Se vence confiando a Dios Mis cosas Yo siempre tenía temor Especialmente de joven Que nunca me iba a alcanzar Es como que yo veía Los sueños Que Dios había puesto Delante de mí Los deseos Que había puesto en mi corazón Y luego veía mi cuenta de banco Dice no pues nunca Nunca Literal yo soñaba Yo tenía sueños Donde me ganaba la lotería ¿Alguien acá? No soy el único loco Ok Yo literal tenía sueños Imagínate el premio mayor Pegarle al gordo Y le decía Señor te prometo Que lo primero que haré Es construir varias iglesias ¿Verdad? Y entonces como que Yo como que negociaba con Dios Nunca compré un boleto De lotería por cierto Y soñaba con ganarme La verdad Pero Dios me empezó A confrontar Andrés ¿Tu confianza está En ganar la lotería? ¿Tu confianza es que Alguien te vea Y te dé la gran oportunidad De tu vida? ¿O tu confianza está En que yo soy tu proveedor? Porque para mí Siempre ese fue el temor Y no sé De nuevo No sé si alguien aquí Se identifica conmigo Pero tenemos Tenemos temor Que nos vaya a alcanzar No sólo alcanzar A lo que necesitamos Pero alcanzar A lo que Dios ha puesto En nuestros corazones Para el futuro Fíjate lo que dice Salmos 112 verso 4 Dice La luz brilla en la oscuridad Para los justos Son generosos Compasivos Y rectos Les va bien A los que prestan Dinero con generosidad Y manejan sus negocios Equitativamente A estas personas No las vencerá El mal A los rectos Se les recordará Por mucho tiempo Ellos No Tienen Miedo De malas noticias Confían Plenamente En que el Señor Los cuidará Tienen confianza Y viven sin temor Y pueden enfrentar Triunfantes A sus enemigos ¿Cómo está conectado? ¿Cómo está conectado En este Salmo? De nuevo Temor es la amenaza A lo que puedo perder Temor es El asombro A lo que el hombre Puede hacerme Fe Es Asombro En lo que Dios Puede hacer por mí Fíjate aquí En este Salmo Cómo está escrito Dice El justo Y luego lo califica Él es generoso Presta con liberalidad Da con liberalidad Maneja sus negocios Con justicia Ese Nunca va a tener miedo De malas noticias Nunca Vive confiado Enfrenta a todos Sus enemigos Con confianza ¿Y qué está haciendo Este hombre? Está honrando a Dios Con sus bienes Punto Está confiándole a Dios Sus cosas A los 18 años Fue cuando Dios A mí me retó De darle a Dios El diezmo De todo lo que yo recibía Fueran 10 pesos 100 pesos 500 Lo que sea A los 18 años empecé Hoy tengo 45 años Casi 30 años Por la gracia de Dios Le he dado a Dios Siempre mínimo El 10% De lo que Él me da Y luego me ha retado En otras áreas De mi vida Ofrendas Ser dadivoso Con personas Con los necesitados Con las misiones Ser extravagantes Y Dios siempre Me va retando Y algo te estoy seguro Te puedo decir Con seguridad Es esta Que nunca le puedes Ganar A la generosidad De Dios Escucha bien Quiero decirte una cosa Yo rehúso vivir Yo rehúso vivir mi vida En el temor A lo que el hombre Puede hacerme O en asombro A lo que el hombre Puede darme Antes era la lotería Hoy en día Vivo en fe De lo que Dios Puede hacer por mí Y te voy a decir una cosa Y no siempre me ha dado Lo que he querido Cuando lo he querido Y también ha sido Su bondad Porque si me hubiera dado Lo que quería Cuando quería Y no tenía el carácter Para manejarlo Me hubiera destruido Y aún hay cosas Que no me da Y le doy gracias Que no me ha dado Lo que no me ha dado Y que si me ha dado Lo que si me ha dado Porque escucha La provisión La provisión de Dios No solo es darte Para tu propósito Es darte en el tiempo Lo que necesitas Para ayudarte A llegar a tu propósito De manera correcta ¿Tiene sentido Lo que estoy diciendo? Así que yo rehúso Vivir en temor Por la gracia de Dios Voy a vivir en fe No viviré Vamos dilo conmigo No viviré en escasez No viviré en temor De no tener suficiente Yo viviré asombrado Del poder de Dios Y el favor de Dios Para proveerme Y bendecirme Todos los días De mi vida Amén Que bueno está eso Y por último Híjole yo espero Que estén tan emocionados En casa O en algún campus Como estamos aquí Emocionados Número tres Número tres Temor a cualquier cosa Se vence confiando En Dios Orando Entonces temor a morir Se vence confiando A Dios Mi eternidad Temor a la escasez Se vence confiando A Dios Mis cosas Mis bienes Temor a cualquier cosa Se vence confiando En Dios En Dios Orando ¿Por qué digo cualquier cosa? Porque iba a poner Como un tercero Pero me hago cuenta Que este tercero Siempre cambia Como que los dos Han sido muy básicos Pero luego el tercero Como que hay temporadas Que cambia Por ejemplo En un momento fue ¿Cuál es mi propósito? ¿Será que voy a cumplir Mi propósito? Que llegará el cielo Y que Dios me dirá No cumpliste tu propósito Chao Nos vemos O explico Ay mi propósito Mi llamado ¿Cuál será? Vía con ese temor En otros momentos Mi temor es perder Mi maleta En un vuelo La verdad Es mi temor En otros momentos Es temor Con mis hijos Y ay Señor ¿A poco le va a gustar Esa persona? No puede ser Y tengo Tengo temor De con quien van a quedar Mis hijos Bueno Jared no Jared es buena onda Su novia Es buena onda Pero todavía oro Por los otros dos chiquitos ¿Verdad? Pero luego tengo temor De otras cosas A veces son sencillas A veces son insignificantes A veces son tontas A veces son importantes Pero me he fijado Que con temporadas A veces largas A veces cortas Eso va cambiando Pero fíjate Lo que dice Filipenses 4.6 No se preocupen Por nada En cambio Oren por todo Díganle a Dios Lo que necesitan Y denle gracias Por todo lo que Él ha hecho Así experimentarán La paz de Dios Que supera Todo lo que Podemos entender Y la paz de Dios Cuidará su corazón Y su mente Mientras vivan En Cristo Jesús ¿Qué está diciendo? Oren por todo Por la maleta Ora por la maleta Por tus hijos Ora por tus hijos Tu propósito Créele a Dios Que al estar Buscándolo Y orando Dios te va A guiar Tranquilo Pero ora por todo A los A los pocos O varios años De casados Cuando Jared cumplió 13 años Me di cuenta Que yo estaba Viviendo bajo Un pánico Muy fuerte Y luego me preguntaba ¿Por qué? Y me acordé Que mi abuelo Jorge Abandonó A mi abuelita Leola Cuando mi papá Tenía 13 años Y el enemigo Me estaba asustando Con una amenaza Ficticia Hay amenazas reales Hay amenazas Ficticias Las dos Son igual de fuertes Para tus emociones Yo tenía miedo Pánico De que mi matrimonio Se iba a destruir Cuando mi hijo Cumplió 13 años Que tuve que hacer Hablarlo con gente Que me ama Confesarlo con mi esposa Pero llevarlo En oración a Dios Y ganar la batalla En oración Y en relación Con Dios Y Dios me seguía Diciendo Andrés Tu padre celestial Es más fuerte Que tu linaje De tu abuelo Y tus papás Mi espíritu Va a hacerte Un hombre diferente Tranquilo Y además Tu papá Ya lo superó También Así que No estés dejando Que el enemigo Te amenace Con otra cosa Cambia Pero la oración La oración La oración Fíjate Proverbios 31 25 Habla de la mujer Virtuosa ¿Están listos? Dice Está vestida De fortaleza Y dignidad Se ríe Sin temor Al futuro O sea El temor Al futuro Es engloba Todo lo que Te pueda dar miedo Pero está vestida De que De fortaleza De fortaleza Y dignidad Quiero decirte Una cosa Y quiero animarte En el nombre De Cristo Todos los días Vístete De fortaleza En la oración En la oración Vístete de fortaleza En la palabra De Dios Lee unos versículos Métete a la presencia De Dios Aunque sea unos momentos Y vístete De su fortaleza Vístete De su dignidad Créele a Dios Lo que Él ha dicho De ti Créele a Dios Lo que ha prometido Sobre tu vida Vístete de fortaleza Vístete de dignidad Y entonces Podrás ver el futuro Sin temor Y más bien Con confianza En el nombre De Cristo Jesús Que tremendo Termino con esto Termino con esto Andrés ¿Qué pasa Cuando confié Y no resultó Porque yo he hecho Eso algunas veces Y Pero A veces No No me ha resultado Las cosas no han salido Como yo esperaba Y Como que temor Otra vez vuelve A entrar en mi vida ¿Qué pasa? Te voy a dar un pasaje Que ha sido consuelo Para mí Y con eso termino Romanos 8.28 Y sabemos que Para los que Aman a Dios Todas las cosas Trabajan Juntas Para bien Para aquellos Que son llamados Conforme A su propósito ¿Sabes Qué es lo que me ha pasado Cuando Confié Y las cosas No salieron bien? Yo me recuerdo A mí mismo Esta palabra Me ha pasado muchas veces Me ha pasado incluso Cuando hemos estado Construyendo Un auditorio Para la iglesia O Levantando A un líder O Algo muy importante Y de pronto Algo no sale bien Yo siempre recuerdo Esa palabra Andrés Todas Las cosas Trabajan Juntas Para el bien De los que aman A Dios Y yo siempre digo Señor No entiendo Pero te amo Confié Y no No funcionó Pero voy a seguir Confiando Seguir amando Porque este no es El último capítulo Esto va a trabajar Para mi bien Es más creo Que va a trabajar Tanto Que va a ser mejor De lo que yo esperaba Voy a ver Una mayor victoria Iglesia Mantengamos la fe No temas Es la palabra Del Señor No temas ¿Por qué? Porque el Señor Puede hacer Mucho más Abundantemente De lo que pedimos O entendemos O imaginamos Amén Temor es asombrarme De lo que puede hacer El hombre Fe es asombrarme De lo que puede hacer Dios Vamos a orar Dios Gracias Yo no sé Que temores Estamos atravesando Diferentes personas En el mismo Auditorio En la casa En algún lugar Que están conectados Y hay diferentes Temores Algunos están viviendo Un reto Ahorita Una amenaza Real Ahorita Y el enemigo Quiere que Sus ojos Su perspectiva Esté En la amenaza En lo que puede pasar En lo que En lo que puede perder Pero hoy Decidimos En el nombre De Cristo Jesús Dilo en tus propias Palabras Yo decido Poner mis ojos En Cristo Deleitarme En la hermosura De Dios En la palabra De Dios Yo decido Enfocarme En el favor De Dios Sobre mi vida Señor gracias Porque muchos Hoy están Pasando del temor A la confianza De la amenaza A la victoria De el temblor A una seguridad En Cristo Jesús Te damos Gracias Dios Amén Porque no pones Tu mano Sobre tu corazón Quiero hacer Una oración De salvación Y reconciliación Con Dios Y queremos Todo el mundo Ayudarte A hacer esta oración Di conmigo Señor Jesús Creo y confieso Que eres el hijo De Dios El salvador Del mundo Creo que me amas Que moriste En la cruz Por mis pecados Y resucitaste Para darme salvación Me arrepiento Y recibo Tu perdón Lléname con tu Espíritu Santo A partir de hoy Creo que soy Un hijo de Dios Una hija de Dios Soy amado Soy bendecido Y tengo vida eterna Hola ¿Sabías que puedes ver Este video Y otros Dentro de nuestro Canal de YouTube? Nada más recuerda Suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita Para que te puedan llegar Las notificaciones Cada vez que cargamos Un video nuevo Y puedas ser el primero En verlo Y disfrutar De todo nuestro contenido ¡Suscríbete al canal!